¡Suscríbete al canal! 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 a su estilo. Ereti se está siguiendo a su estilo de agresividad total y es algo que entra en contraste con un estilo muy diferente que es el que nos ha mostrado, por lo menos le parecía que quería hacer al Falfaz, que lo hemos visto en Overpass, que era jugar lento. De terror estaban prácticamente siempre agotando el crono, entrando con 40-30 segundos sin llegar al nivel de SK, que es lo más pesado y lo más lento que te puedes encontrar. Al Falfaz estaba intentando que jugasen lento en la OCT pero no lo conseguían. Y de Overpass lo han conseguido más o menos. Sí, pero en Inferno no lo consiguen. Da igual los molos. Y es que Smy se quedaba encima del molo intentando pegar el tiro. Es que al final y al cabo es que estás intentando que jueguen más lento, pero es que ellos no quieren. No quieren. Es que es complicado. Al final tú tiras un humo, no puedes dejar de mirar el humo. O sea, al final estoy tirando un humo para intentar cubrirme y tengo que estar mirando el humo, que se lo van a saltar. Al final no te resuelve nada. Y viendo el percal me asusta un poco, Corean. Porque, caché. Mapa de dar balas, ya lo hemos comentado. Con los enchufados que vienen los chicos de Eretix. Lo bueno es que... Me gustaría que fuera un 3-0, pero según vienen del mapa anterior, me cuesta creer que Alfas pueda sacar la victoria del caché. Bueno, lo bueno es que las rondas de pistolas... Alfas creo que se ha llevado 3 de las 4. Les están funcionando muy bien, sí. Sí, creo que se ha llevado 3 de las 4. Y las forzas, Javi está espectacular con las pistolas. Bueno, vamos a ver. Del lado de Terro. Del lado de Terro... Es complicado. Sabes que vas a tener una doble presión en la zona de main. Y Driftkin en la zona de Metallica. Es importante que no hagan un stack de 3 jugadores en el punto de A, pero que tengan mucha atención, ¿no? Realmente. Vamos a ver. El Kildrin no te va a lurkear de más agresivo. O al menos no lo hacía. Y el jugador que se va a quedar en medio tampoco lo va a ser. Entonces, no te estoy diciendo que vendas medio, pero no puedes apestar quizás un jugador en B, un jugador en medio y intentar focalizar más atención en el punto de A. O incluso, intentar tú ser agresivo en la zona de main de A. Lo que hacen mucho Giant. Roman y Mood. Empieza la ronda, primera ronda de compra. Y pusean casi todo el rato. Te dan la flash y salgo a limpiar porque voy a tener dos tíos intentando comer esta zona. ¿Por qué? Porque es la primera estándar que montan. Entonces, quizás ahí puedes intentar rascar algo, ¿no? Pues a ver cómo lo plantean. Yo desde luego ya te digo, no quiero... Quizás jugar contra el A. Sería ser más agresivo que ellos. No, porque te pueden penalizar. Es que jugar a su juego yo no creo que le convenga. Pero el problema del Falfaz es lo que tú decías, que tú quieres jugar lento, pero no puedes cambiar la forma de jugar de A. Y si tú te vas a jugar a su estilo, seguramente acabas perdiendo. Porque a dar balas y a agresivo ha eritísimo y difícil ganar. Solo falta que esté del lado terro y es que te esté defendiendo. Sí, tal cual. Estoy tirando molos a banana para defenderme. te los pusean, te están en tirando. Claro, es decir, es complicado. En este mapa es más complicado. Y luego otra cosa que a lo mejor, bueno, no sé, a mí me parece que caché, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero no es un mapa en el que los aupers tengan un gran impacto, ¿no? No lo sé. Bueno, es complicado. No es un train. No, a ver, impacto puede tener, ¿quién puede tener impacto en este mapa? Quizás que el Dream con el AWP en el punto de B, cuando le dejan solo. Porque eso, eso provoca que Drifkin pueda vascular, se puede quedar a defender desde la zona de ventilación o se puede quedar a defender la zona de conecto y la zona de medio. Pueden jugar agresivo, puede intentar Smiley pegar el tiro en la zona de Metallica o intentar jugar en parejas para limpiar la zona de main de A. Entonces, eso sí que puede tener impacto por parte de Eretix, ¿no? Vamos a ver. Pero lo veo más limitado, yo lo decía más que ahora, lo planteaba de cara que Sey, que está siendo Seyfer un poco la estrella en este diamante en bruto que estamos descubriendo un poco hoy de Alfalfas, que la verdad que nos están encantando y que no veo, no sé yo si Cache va a ser el mapa en el que Seyfer pueda brillar con esa AWP. Estás casi, para tener impacto, bueno, lo que puedes hacer es el típico disparo del minuto uno cuando has vendido medio y sabes que se está busteando, intentar asomar rápido para la zona de conector aunque te vayan a tirar el humo, ¿no? Quizás jugarte lo agresivo, en algún pique agresivo la zona de main, la zona de Metallica, pero impacto tienen. Bueno, yo creo que tienen impacto en la forma de jugar más que en el impacto de bajas, por así decirlo, ¿no? Yo creo. O sea, a ver, me refiero, evidentemente un buen auper te puede ir al coche y mirar main o incluso hemos visto a gente colocarse en quad de A, gente que como dices que piquea en medio desde blancas o desde conector, gente que va a ver como tú dices en el caso de Kill Dream, por ejemplo, y prácticamente el strongholder se queda ahí en medio, coge el pique y no hay quien entre o también desde checkers, pero el poder usar un auper está claro, lo que pasa es que me das esa tienda que no es un mapa en el que como puede ser en un miras, en un treino. no es un mapa en el que tú digas voy a coger dos auper y voy a intentar poner el muro, ¿no? Eso es. Exactamente, como puede ser en muchos mapas incluso en el mapa de Inferno, pique, cosa que hace muy bien quien KPI lo puede usar Arki, lo puede usar Shack, lo puede usar Emen que no dependiendo del spawn, incluso Shack se pega el tiro en la zona metálica y eso es muy incómodo, eso es muy incómodo porque si te va a ser agresivo algunas veces en el punto de B y luego otras veces en metálica y otras veces en main de A te puede jorobar bastante. Creo que un AWP dinámico más que el típico AWP que se queda en la zona de conector intentando aguantar medio, ¿qué? 20 segundos porque luego lo vas a vender? Creo que obviamente tiene mucho más impacto y tiene más sentido en este mapa. Claro, por eso yo planteaba desde el desconocimiento como no sé qué tipo de AWP eres Safer, sí que sé que me ha encantado de no ver pasos. No le estoy viendo demasiado agresivo, estoy viendo muy seguro y sobre todo le estoy viendo... Por eso digo que no sé si Caché es un mapa que a lo mejor le beneficia el como AWP, eso es lo que yo quiero saber. Vamos a ver cómo lo juega también. hasta qué punto podemos ver o vamos a ser capaces de ver el impacto de Safer en este Caché, eso es lo que yo... También es curioso porque Caché tampoco... Bueno, Caché es un mapa que no te van a buscar demasiados duelos con el AWP, quizás el típico en B, quizás, pero sin más, yo creo que el típico duelo de boost, ¿no? En el minuto uno y ya está. No más. Si acaso a alguien como Romani Mutiris que... Bueno, si algún auper de esos que pusieran main y que te están esperando también desde... Un poco desde Spawn Terror. Sí, también. Claro, también es un poco... Es raro verlo. También es un poco como lo esté leyendo, ¿no? Porque realmente si estás viendo que están siendo demasiado agresivos a cada uno. La zona de main de out te están siendo demasiado agresivo a tomar la zona de ventilación, la zona de damas, pues te puedes intentar coger ese ángulo, ¿no? Del lago de terror. La historia es vamos a ver, porque empieza el lago de terror Heretics, ¿no? Que como ya hemos comentado... lo has comentado tú que era elección suya, por lo tanto elige Banda al Falfaz y en principio deberían coger CT, ¿no? Y hemos visto que... Que tampoco es un mapa, lo hemos comentado, lo comentamos sobre todo en Oakland y en la Pro League, que cada vez shiftean más, vamos, se entorna un poquito del lago de terror, empiezan a ser más terror los mapas, Corean. Sí, bueno, también el mapa de Cobble pasa también, bastante overpass y veis los últimos datos que a veces se está metiendo más ronda del lago de terror, Sí que es verdad que últimamente se está metiendo... A mí eso me gusta mucho, ¿eh? Igualdad, ¿no? Sí, más igualdad, por supuesto. Que el resultado último sea un 8-7. El nuke sigue desbalanceado, pero ya ves... El nuke como no se juega... Ya ves continuamente... Bueno, no se juega, pero en la ECS, Mouse Sports, se llegó a la final, casi se la lleva debido a que jugó dos nukes. Qué bestia, Ropze. Sí, pero lo de Ropze es un espectáculo. Madre mía. Y lo de Oscar también, ¿eh? Sí. Claro. Y date cuenta que jugaron nuke contra Astralis y se lo ganaron. Sí. Se lo ganaron. Hubo muchas sorpresas en la CES. Y luego jugaron nuke contra Face y creo que se lo ganaron o estuvieron a punto de ganarse. Yo creo que se lo ganaron, ¿no? A final, Mouse Sports, bueno, pues es un poco lo que se espera. Por fin, por fin empiezan a funcionar tanto Suni como Stiko, ¿no? Se esperaba mucho, sobre todo de Suni y yo por lo menos me parecía un nautico jugadorazo. Sí. Y bueno, está bien que aparezcan también ahí, pues, esas estrellas que... También se han dejado dinero, Mouse, ahí, ¿no? Exactamente. Yo creo que a un montón de iguales. Han tardado, ¿no? Sí. Han tardado en funcionar, pero bueno, la verdad es que... Hay que ser pacientes también. Sí. Muchas veces nos pasa esto con el ansia de querer ganar... Hay que ser pacientes, tú te he dicho. Hay que darle tiempo a los equipos, hay que confiar en los jugadores... Hay equipos que necesitan mucho trabajo. Claro, eso es. Y hay gente que, bueno, que tiene esa urgencia y quieren... Se piensan que ganar es algo que viene de la... Han salido las pegatinas del Major, señores, a gastarse los dólares, a gastarse los bitcoins. Nosotros vamos a gastarnos dólares en armas porque nos vamos ya para este pedazo de caché. Nos vamos al mapa de caché. Empieza de lado terro el equipo de Heretics. Eso presuponemos. Unos mapas que a mí personalmente me encantan y que decían que podía ser uno de los siguientes en la lista a ser... Tanto este como Mirage. Ya, es que... A ver, pasa una cosa. Es que van a meter tus dos. O eso quieren, ¿no? Y aquí hay una duda. Tus dos a día de hoy no está para ser metido en el objetivo. No, no está. Por mucho que quiera gente, no está. Entonces, ¿el problema cuál es? Sacas Mirage, sacas caché, que son dos mapas que necesitan rework. O sacas Nuke, que ya se ha reworkado pero nadie quiere jugarlo. O sacas Nuke, que no lo juega nadie. Ahí la duda, ¿no? Claro. A Valve lo de hacer un rework, madre mía, las balas que van de soltar Javi y Trigo con la doble. Pues nada, cinco para dos. Qué barbaridad. Qué forma de resolver la ronda rapidito, ¿no? Venían por medio y Trigo ha dicho, pues... Las distancias favorecidas para las armas del bando CT se miran a la zona de medio. Asoma, da la información. Milion obviamente que le tiene que comer con esa glock. Buena baja para él. Javi que se ha colado. Trigo con 4K. Pues Trigo espectacular, sinceramente. Trigo con 4K. Javi también se llevó la primera baja. Ronda para el equipo de Alfalfas y como ya hemos anticipado, las rondas de pistolas las juegan bien. Totalmente, no, no, es un escándalo. En este caso Javi que suele ser de los habituales solo ha necesitado una kill pero es que lo de Trigo ha sido... Distancias tan largas, la USP y ese 180 también bastante bonito. Arrasando Trigo que se puede permitir ya la compra de M4 en segunda ronda, ¿no? Sí, tanto él como Javi jugadores que consigan esas bajas y bastante utilidad, de hecho. Se va a tirar esa flash. Lo que pasa es que llegaba tarde. Le tira la HE, la tira muy pasada, ya estaba en la zona de caja. Drift King. Tres jugadores por squeaky. Cuatro, cuatro. Son split. De cuatro, uno, sí. Va a ser el jugador que está en la zona de M1 quien tira el humo y van a hacer todos por squeaky. Pues nada, Javax que se acaba llevando el primero. chico que cae. Amar, no se ha dado un WMP de Javax. Trigo que se acaba llevando aquí el Drip. Se hace lo propio con Million. Smiley intenta maquillar un poquito, está llevándose a Javax. Trigo que se acaba con Smiley y Drift King. Con Trigo, tres para uno, Drift King muy solo. Madre mía, Drift King, la diez de vida, haciendo mucho daño. Le da caer el mule y los pies, se quemó un poquito. Se queda siete de vida. A ver, es capaz de hacer con esta WMP al menos. No tiene localizado el jugador que está en Highway. Sí que tiene localizado a Guzmán. Vamos a ver. Está muy complicado, siete de vida para él. Tiene chaleco. Está esperando alguna agresividad por la zona de Main D.A. No llega nadie. Javax sí que tiene la ronda. No le tiene localizado para nada. Vamos a ver el timing. En lo momento que dispare. Bueno, y no hace falta que salga el Javax, puesto que Guzmán con el SMP9 consigue finalizar esta ronda. Consigue recuperar una de las M4. No, las dos. Bien jugado por parte de Alfalfas. Y parecía una ronda limpia para ellos, pero Gryffking puso las cosas en su sitio. Dos bajas con esa C-75. Pues sí, ensuciendo un poco esa ronda, como decía Jovarean. Pero bueno, salvan las dos M4, que era lo importante. Cinco M4, o sea, para el equipo de Alfalfas. Alfalfas que empieza muy bien este caché con este 2-0. De momento, bastante sólidos. A ver hasta dónde son capaces de llegar, a ver cómo construye esta defensa con el team de Letix. Javax por parte de Letix que se la va a jugar a la agresiva. Javax se acaba llevando a Milion. Es de la zona de Hebel. Faguita, fallan muchas balas. Sí, pero en cuanto a Javi no. Sey con Guzmán. Y Javi, madre mía, la verdad que han cerrado muy rapidito. Eso lo han conseguido una aquí los chicos de Letix. Y bueno, dedicados a los rusos que les gustan ellos. Antes en A, ahora en B. Básicamente son rondas de trámite, por así decirlo. Letix en los B. La probabilidad de que plantes es muy corta. Es muy pequeña. Tiene que haber grandes fallos. Exactamente, tiene que haber grandes fallos. Aún así, se consigue llevar a Guzmán. La cruzada que tenía Alfalfas defensiva era muy buena. Y esta ronda sí que es importante. Primera ronda de compra para el equipo de Heretics. Y hablábamos de si habría una VP. De momento ya la tenemos en manos de Sey. Yo quiero verle, quiero verle jugar en este caché con esa VP. De momento Guzmán que pone la ventaja numérica 5 para 4 a favor del lado CT, a favor del equipo de Alfalfas que está jugando muy bien este caché. Javas aprovecha para que se haga la zona de M. ¡Madre mía, Adrivki! ¡Vaya segunda! ¡Madre mía, Adrivki! ¡La triple, que lo he dicho, que Adrivki quiere seguir en ese Master. Adrivki lleva toda la tarde diciendo que quiere jugar la temporada 3. Sí, sí. Está empeñado. Dice, yo me quedo. Yo me quedo, ¿no? Hashtag se queda, ¿no? Vamos a ver. Adrivki se queda. Bueno, Javi que acaba con Kill Dream, Mil con Havax y Javi que está 1 contra 3. Se sabe que tiene el punto ya completamente limpio, no se la tienen por qué jugar y tienen completamente encerrado a Javi. Localiza a Adrivki, que está muy tocado de vida. Se va a coger esa K y vamos a ver lo que va a intentar. porque estas típicas rondas de Eretics que... Bueno, Mil dice que tampoco. Que no hay las típicas, ¿no? Buen movimiento por parte de Mil. Ahí nos tenemos ese baile por parte de Xico. Xico, que nos quiere... Muy bailarina, ¿no? Sí, sí, sí. Nos quiere marear. Muy el lago de los cisnes. Total. El cisne negro. Black Swan. Estaba morir Natalie Portman. Madre mía. Completamente. Bueno, Dribkin bien con esas tres bajas. Sí, la verdad que Dribkin espectacular. Ha asomado medio y se estaban cayendo como auténticos bolos. Defender medio sale caro en este mapa. Es que lo has dicho tú antes que no planteaba así. Decía, no plantea lo de vender medio, pero casi, ¿no? Defender medio sale caro en este mapa completamente. Y más cuando juegas contra el izquierdo. Es que ahora en medio es un solar. Nos ha fastidiado. Después de la que ha preparado Dribkin, como para volver a asomar. Ahora en medio es el desierto. Se le falta la bola de paja. Eso es Miramar, ¿no? Buena posición que tiene Havax. Ahora sí. ¡Guau! Sí, con los salida. Pues cuidado, cuidado, cuidado que se embarra la ronda. Madre mía. Dos kills ya para los chicos de Alfalfas. Se sigue jugando detrás de Rojas. Cuidado con ese movimiento. La balita que acaba de soltarle a Million. El movimiento que estaba haciendo detrás de Rojas era un movimiento muy bueno. Cuidado, Sey, eh. Cuidado, Sey, que se está colando. Se pasa el humor. Lo sabe que el Dribkin para que no se haga por la zona de Forklift. Lo pasa que el baiteo que está haciendo Guzmán es bueno. Cuidado, cuidado con esta ronda, eh. Sí, sí, sí. ¡Guau! Pues ojito, porque Smiles acaba llevando a Guzmán. Pone esto en un 2 para 2, pero están muy tocados. Javi, que pusea con esa CZ. ¡Madre mía, Javi! Este chico con la CZ tiene un peligro. Es un pásate. ¡Qué barbaridad! Es un desfase. Pues nada. Es un desfase. Pues la forzadita que le acaba colando al Falfas. Exactamente. Agresividad penalizada por parte y eso que se colocan rápidamente. Mira, mira, mira. Es que se caen. Sí. Pero qué barbaridad, Javi. Muy bien, Javi. Aprovechándose de ese arma en distancias cortas. Tiene que forzar Heretics. UMP y 3 Desert Eagle aparte de esa Galil que lleva a Smile. Como medio. La H a la zona de boost. Y se defiende al Falfas, eh. Totalmente, ¿no? Y 6 de nuevo con AWP consiguiendo esa primera kill además sobre Kill Dream que lo comentamos siempre. Es una kill muy, muy importante. No hemos jugado a esa estrella de este conjunto de Heretics. Y bueno, esto pinta más 5-1 que otra cosa. Estamos jugando muy agresivo en la bomba de B. Puseando. Tiene ganada toda la zona de Toxic y ya están llegando prácticamente hacia medio dando de toda la info a sus compañeros prácticamente salvadores de esta zona. Cuidado con el movimiento de Million. Se acaba puseando este humo un poquito J-Javi. Vale, lo que hice antes J-Javi. Sí, sí, sí. Se ha quedado 25, pero... Ese dolor era muy importante porque podía localizar la rotación por la zona de coche y esa baja es importante para intentar cerrar esa rota. Y con toda la info que está consiguiendo Guzmán tienen clarísimo que va a ser A, ¿no? O sea, esto ya... J-Javi es desde la zona de NBK. Está pintado bien para Alfalfas. Vamos a ver. Tenemos a Seiko en el AWP desde la zona de coche. J-Javi, que es que una... se rapa polvos en inferno podían venir un poquito tocados anímicamente los chicos de Alfalfas, pero nada que ver. Al final, cuando ganas tantas rondas de pistolas y encima de esa forma tan clara como han hecho aquí, es que al final eso te penaliza mucho. Pues... Aparte que meten la forzada y se les pone muy de cara. Se está penalizando a Eretz, como tú decías, tonta para 6-1. A ver qué pasa. Está puseando Guzmán que saca, llevando al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. 4K para Guzmán para el MP7. Muy bien, Guzmán. Tiene hito rico para él y al final no consiguió ese AVP y eso que había tirado el MP7. Da igual, va a comprar el 4. Eretz tiene que plantear una ronda buena porque si no se queda fuera. Lo necesitan, tienen que parar este momentum y si no, corran que lleguen las pausas. Que estamos viendo muy pocas a lo largo del día de hoy. Ya, pero Eretz no es muy de pausas. Solamente pausó... Claro, ¿no? Porque un equipo con coach, como tú decías, tú ves, solamente tienes un poquito más de tiempo para analizar las cosas, ¿no? Guzmán defiende agresivo la zona de boost, bien gestionado, HR rebotada para intentar sacar al jugador que está en la zona de caja. Aquí el Dream que se llama la primera baja del mapa para él. Jugador que estaba fuera, jugador que como ya hemos comentado en esta previa hace presión en el punto de B. Sí, pero cuidado, porque ya vimos que tardó en enchufarse en overpass y luego lo que pasó, Así que... Bueno, rebotado, pero el jugador que está en la zona de B. No se amilan. No tiene ningún jugador defendido de la zona... Exactamente, es lo que te iba a decir. Punto de B completamente limpio, que hacen a Guzmán, que estaba en la zona de ventilación, control de medio, ahora debería bascular Heretics rápidamente al punto de B, rotación que ya haya llevado por parte de Alfalfas, va a ser un jugador defendido de la zona de Heaven, que es Sei. Pues si son capaces de cerrar esta ronda, de momento le cae un Moli en los pies de Sei, y quiere ganar esa zona de Heaven con el VP, no va a poder, tienen controlado totalmente el side de B, los chicos Heretics. Yo no había, yo no había. Esta es la típica ronda en la que efectivamente, mira, y Alfalfa sí lo hace. Esto si fuera Heretics no lo haría por él. Claro, exactamente. Y es uno de esos detalles que le pedimos a este equipo, Para que dé ese salto de calidad, le queremos ver ahí compitiendo con los KPIs, los Riders, los Giants. Y ahora vamos a ver si van a intentar buscar el AVP de Sei, porque ha pegado el tiro diciendo estoy aquí con este arma, entonces vamos a ver si. Venid a buscarme, ¿no? Claro, venid a buscarme, a lo mejor os sale caro. Os va a dar la risa. Igual os sale caro, ¿no? Como ya pasa en los mapas anteriores. Entonces, Seifer está siendo un auténtico. Cuidado con Havax. Exhibición. Muy atento, los chicos de Alfalfas defendiendo estas armas, pues, como si fuera la vida en ello, la verdad. Es muy importante, la economía CT siempre lo decimos y bueno, son dos AKs, no BP, no es un moco de Pablo que acabas hablando del equipo de Alfalfas, pero bueno, una ronda muy importante, como tú decías, Korean para el equipo de Theiretix, que ya consigue su segunda ronda. Javi, que es uno de Ks de banco, ¿eh? Sí, sí. No, si de dinero van bastante, bastante bien, ¿eh? Ha habido rondas... Lo de la CZ es un pasote. Bueno, espectacular. Sí, sí. Sí. Javi, ya hay que plantearse si es mejor darle un M4 o una CZ. Sí, completamente mejor. Se viene arriba, yo creo que que se ve esa inferioría entre comillas y dice, y a pistola me los hago a todos. Pues nada, ronda muy importante, decías, Korean, esta ronda número 8, que acaban llevándose el equipo de Theiretix, poniendo ya su segunda ronda en el marcador, 6-2, y a ver si son capaces de construir un poquito de inercia, de momentum, porque eran los chicos de Alfalfas los que estaban poniendo el murito y los que estaban haciendo un auténtico partidazo en este caché. Sí. Javi es de la zona de NBK otra vez. La agresividad siempre va a llegar por parte de Theiretix desde la zona de Metallica, como ya hemos dicho. Presencia, doble presencia en la zona de Main. Está jugando completamente estándar Heretics. Cambio de hombre por hombre, porque esto es lo que hacía Baron. Lo que está haciendo Million ahora. Y nada, y Javi simplemente aguantando de la zona de NBK, jugando detrás de la zona de Rojas Trigo. Falla bastante, Sico le penaliza, contra el jugador es así. Vamos a ver el timing. Drieskin tira el humo para cubrir la zona de calle. Bueno, baja por parte de Trigo. Y si salía Drieskin, pues te doy las balas, ¿no? Vamos a ver. Fallando bastante y al final Trigo. Muy bien, Trigo. Trigo está chufadísimo, sí. Te lo voy a decir yo también, Corea. Que me has adelantado, compañero. Efectivamente, Trigo la verdad que es una muy buena mitad en este caché de momento. Y 4 para 3, ventaja numérica para el equipo CT. Gutmann se define lo que se malo. Sí, sí. Muy bien, Gutmann. Muy rápido. Lo que pasa que... Ahí se equivoca quizá Gutmann. Se intenta recolocar dentro del punto. 3 para 3, están muy stackeados en la zona de Heaven y de árbol de CT. Te voy a decir, Trigo que está sublime. Una kill más para él. Ya son 3. Acaba puseando el humo 6. Demasiada agresividad por parte... Sí, sí. Demasiada agresividad quizá por parte de Alfalfas aquí lo acaban penalizando y Million con ese 3K brutal. Ese movimiento de Gutmann dentro del punto lo penaliza a Million y al final juega agresivo. Buen trade por parte de Smile del jugador que estaba en Heaven y Million consigue acabar con Trigo que era el último jugador por parte del bando CT. Pues Million diciendo que el único portugués que saca carritos en Heretics no es Kill Drive. Exactamente. Madre mía. No le bajas para él. Sí, sí. WP por parte de Alfalfas. Vamos a ver a Havax con él también. Se va a quedar solo en el punto de A. Havax y Javi y no sé y eso es curioso. Vamos a ver qué se puede hacer. De momento la defensa de medio bastante buena. El link va a disputar en el vídeo de Leninx pero bueno, acaba fallando bastantes balas. Corta el Sprite. Se queda a dos... Muy bien, Ser. Sí, señor. Y Smile hace refrag. Esto es un... Ya está. Esto es un baño de sangre. 20 segundos de ronda pues... Sí, y ya está. Y va a ir en más. Siete muertos. A ver que para hacer Smile le tiene totalmente cogido el pixel Havax. Tierra la ronda. 7-3. Salvan dos AVPs. Lo importante era conservar esos dos francotiradores tan caros. Y la ronda. Y la ronda. Porque veníamos de dos rondas de Heretics. Y ya había problemas económicos por parte del bando CT. Bueno, pues 7-3. La verdad que muy bien plantados Alfalfas en este lado CT. No tiene economía Heretics lo cual indica que van a jugar agresivo. Vamos a ver. No. Heretics va a jugar agresivo da igual cómo es la economía. Sí, pero hay que decir todos juntos, ¿no? Hubo un speed rápido. Sí. Antes hemos visto un rush al punto de B. A ver, Javax. Un agresivo aquí en B con esta WP. Le cae el mole a los pies. Lo que no sé hasta qué punto tienen localizados los dos AVPs. Uno sí, pero los dos no lo sé. porque no recuerdo que pegar al tiro no lo sé. ¿Javi en la ronda anterior? Sí. Pero a su ronda medio quizá, ¿no? No sé seguro. Bueno, de todas formas parece que vamos a ver este execute en A. que empiezan a caer los mollies, los humos, las flashes. Empiezan a pusear ya los chicos de Spooky. Jugando a retake. Y efectivamente, se han echado para atrás, han dejado que sean los chicos de retics los que se hagan con el side de A y a soltar balas y a utilizar desde fuera a los chicos de alfalfas en el retake, como comentabas, Corean, a ver qué son capaces de hacer. Vienen tres por coche. Tres por coche, dos por calle. Javi ya será el primero. Tienen un molo, tienen muchas flashes. Madre mía, qué dream. Pones a Tiggel llevándose la quince sobre Javi. Vamos a ver el jugador que está en quad. Lo que puede hacer que sí con A, Guzmán consiga acabar con él y dos jugadores que están en la zona de 20. Para que no puedan defusar, qué bueno. Esmael asoma. Sabe que están defusando. Conecta con el... Que no está defusando. Cuidado, que se debe hacer. ¡Defuse a la bomba! Le ha conseguido defusar, pero se muerto décimas de segundo después. Madre mía. Madre mía. Pues es la segunda que le ha tenido el palpa ya. ¿Ya lo vimos en Overpass? Sí, completamente. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, el daño económico, brutal, eh, Conecta. Sí, el daño económico. Lo que pasa es que, bueno, es una ronda en que, de nuevo, no tienen mucha economía heretics y van a volver a forzar. La rafaguita aquí en el Smile. Madre mía, qué barbaridad. Es lo que te digo, a fin y al cabo, fuerzas, fuerzas, fuerzas y siempre estás con desventaja de armas, ¿no? Oye, pues Smile ha guardado no BP, eh. Cuida con eso. Vamos a ver. Javi se va a pilar. ¡Uy, qué pena! Como comentabas, con ese MP7 te vas haciendo un poquito de caja. Se queda 54 de vida. Udman se lleva también a Kildrim. Es un 5 para 3. Muy bien planteada la defensa por parte de las alfalfas que están sublimes en este caché. Está jugando muy bien. Del lado CT. Ocho rondas ya para ellos. Se defiende agresivo desde la zona de Toro. Dos MP7. Es una C75. Ronda complicada puesto que no tenían mucha iconía en ninguno de los dos bandos. Y puede ver las alfalfas llevándose la delantera con este 5 para 3. Es Mayra abriendo ángulo desde la zona de Blanca. Trico se va a Driftkane. Es un 5 para 2. Vamos a ver. Smile con un puesto. No lo puede quitar. Y se consigue acabar con Smile y Japa sobre Shiko. Ronda completamente limpia. Una ronda en la que no tenía mucha economía el equipo de alfalfas. Y ahora sí que va a poder comprar Eretix. Pues nada, son dos rondas ya consecutivas por parte del equipo de CT. Se les empieza a escapar, ¿eh? Sí, nueve rondas ya está bastante bien. Te lo iba a decir a mí y me digo, pausa. Pausa. Sí, era... Sí, sí, sí. Era importante porque, claro, Eretix, que lo comentabas tú, Corea, no es un equipo que pide muchas pausas, pero yo creo que es importante que empiecen a meter alguna ronda más, ¿no? Con este 9-3 es un resultado de momento demasiado abultado y además lo decías tú que van a comprar, van a tener full buy en esta ronda número 13 y es importante sacar provecho a estas armas, ¿no? y intentar, pues, probablemente endosar la ronda número 4 y además parar un poquito la inercia, quitar las armas, estropearle un poquito la economía a los CTs, hacerle ese reset porque si no se te va a escapar la primera, ¿no? Se te va a escapar. Sí, exactamente. Y, bueno, vamos a ver porque realmente, como ya hemos comentado, Eretix es mejor del bando CT, pero hay mucha diferencia. Estamos hablando de un 9-3 y si pierdes esta ronda yo creo que incluso se te escapa el mapa, ¿no? Vamos a ver, tienes que poner un muro muy fuerte y si eres tan agresivo en alguna onda se te puede escapar. Si vas a jugar tan agresivo no vas a tener una economía CT muy saneada. Así que, cuidado con eso, ¿no? A ver, porque, bueno, lo hemos comentado al principio, sobre todo en el prepartido, Corean, que en los Best of Five normalmente tiene ventaja el equipo que... El map pull lo tiene mejor. Que tiene mejor map pull, pero también hemos dado un poco... le hemos dado poca importancia a los equipos que se adaptan al estilo de juego del rival, ¿no? Y Gizalfalfas está empezando a leer un poquito por encima los tiros. ¿No? ¿Cómo juega Heretix, no? Sí. De hecho, fíjate lo agresivo que está jugando J.Javi. Malta de mí, por su parte, cuando se tira el humo, pero Goodman rápido para ese big track. Y los días tú dirían a lo mejor el Fafas tiene que jugar a ser Heretix, ¿no? Sí. A jugar a super agresivo y le está saliendo. Bueno, ahora están consiguiendo la primera baja, sí. Buena ayuda por parte de Emilion a su compañero Kildrim. Y a ver, este 4 para 4, que bueno, sabemos que la de One American normalmente suele favorecer a los cerros porque al fin y al cabo son los que atacan más juntitos. Son los que pueden provocar el 3 para 1 en el punto, 3 para 2, 3 o 4 para 2, obviamente, debido a eso. A ver, Kildrim de momento, pues limpiando cada esquina, cada recoveco, sabedor de que ahí estaba Goodman, que es el que acaba tradeando la muerte de su compañero J.Javi, llevándose al compatriota de Kildrim, al bueno de Emilion. Tiene que vender la información de medio, 6, lo que va a aprovechar Drift King para quedarse en el control de la zona de medio. Y van a provocar el 4 para 2 en el punto de B, sí. A ver cómo acaba esto, están puseando con esa flash, Kildrim que ya se ha colado, intentamos que la gente de puntos se está callando Goodman, sigo con el trade instantáneo, sigo con la doble, 3 para 2 y el side de B, que ya está en control, en manos de Heretics, a ver cómo son capaces de plantear el... Es que no hay una flash, señor. Ya. La utilidad escasea, así que se acaba llegando así, con esa granada, estaba muy tocado el jugador de Heretics y en este 2 para 2, pues bueno, 6 y Trigo que tienen la labor de hacer el retake, 6 que ya está puseando súper agresivo con esta WP, le da igual todo, madre mía, me está recordando a Simple, le tiene la información de donde está Smile porque se acaba de llevar a Trigo, míralo, 6 haciendo la locura, se tira desde Heaven, se acaba de llevar a 6 con un scope y espérate, espérate que va a buscar a Drift King, no scope también para él, madre mía, 6, te estás pasando el Counter Strike, muchacho, la que se acaba de hacerse, demostrando, simplemente está demostrando lo bien que está jugando todo el día de hoy, qué escándalo de jugador, Corea, yo a este tío le quiero en el Masters, Seifer está jugando increíblemente, hay Clash que se hace muy inteligente, de hecho, este tío Seifer es simple, ¿quién es este tío? Muy bien, muy bien, qué barbaridad, coge la espalda, pum, un scope y hasta luego, y décima ronda, y Heretics está completamente fuera del mapa, vamos a ver, si no mete 5 rondas, es que como luego pierde la pistola, no hay mapa, no hay mapa, y además dices, como luego pierde la pistola, sabemos que las pistolas precisamente, no está siendo el fuerte Heretics, si cae alfalfas en pistolas, da miedo, y nos vamos a miras, que es pick de alfalfas, sí, de hecho comentabas tú que por qué no habían piqueado el miras en vez del Inferno, a ver qué acaba pasando, pero es que es lo que estás, lo que estás planteando, Corea, se les escapa el caché, las dos rondas que quedan son importantísimas para Heretics, ese humo pasado que siempre te da mala espina por si un jugador se te ha colado en la zona de main de A, en las cajas de main, la verdad es que cuando ves el humo pasado, huele telopeo, o que está busteado o que está dentro de main, algo está ocurriendo, algo huele a podrido en main de A, en el momento atacando bastante lento los chicos de Heretics, en las que hacen parte del reloj, queda un minuto y ya están explotando en el punto de B donde Javi les va a esperar, Smike se ha cañado a Guzmán, Dream rapidísimo también con Javi, 5 para 3, Heretics que quiere llevarse las dos últimas rondas de esta primera mitad y quieren ser lo más expeditivos posible, se ha controlado en el punto de B, y alfalfas muy bien, y otra vez, es que lo están haciendo siempre, y esto es algo que me encanta, ya está, perdemos el punto de B, tranquilamente, salvamos el AWP, salvamos la utilidad que tenemos, chaleco casco, defuse, realmente es que 6 tiene mucho dinero encima, así que realmente lo están jugando muy inteligente, y ya está, y va a ser la cuarta ronda para Heretics y alfalfas muy centrados en el mapa, jugando muy seguros, muy bien, y 6 de nuevo con el mismo piece en la zona de coches, si quieres buscar este arma, pues seguramente os salga caro. Ya no asoman, los chicos de Heretics ya se conocen el percal, saben que a 6 es muy difícil quitarle ese rifle francotirador. Porque no tienen, o sea, fíjate la economía de Heretics, o sea, teníamos a 5 que tenía 0 dólares. Bueno, pues muy bien aquí el equipo de alfalfas dando abrazas estas demás, y muy bien también Heretics, pues por lo que comentabas, Corea, necesitaban por lo menos esas 4 o 5 rondas para poder trabajar en la segunda mitad, completamente, y de momento la primera en la frente y a ver la segunda, si consiguen esta quinta ronda todavía hay esperanza, pero sabemos que las pistolas le van a costar, si consiguen la quinta ronda y luego consiguen pistolas, 10 a 8, la OCT estás en el mapa, el problema es que las pistolas se les están dando muy bien al equipo de alfalfas. Esto ya te empieza a comprar lo del Mirage, compañero. Pues ahí cuidadito, porque las sensaciones que está dando Heretics durante esta segunda temporada no son buenas, aparte que no lo juegan. Lo comentabas, cada día en pareja cada día hizo caso. Sí, esto es lo que me has comentado, un nuevo pasado, un nuevo pasado, en este caso era Havax, el que se había subido estas cajitas se acaba llevando al bueno de Sico poniendo esto en un 5 para 4, que ahora trabajar desde la ventaja numérica. Esto ha escuchado todo Trifkit, y de hecho, ellos lo saben también, y tengo un cojito de espalda, muy buena baja sobre J Javi, provoca la rotación de Javax, bien Guzmán, muy seguro, y el pin se ha cogido por parte de sí, muy bien defendiendo alfalfas, pues sí, totalmente, una defensa muy bien planteada, están todos además muy muy atentos, no están fallando balas, están jugando a la perfección los chicos, al más que se van a ir prácticamente al descanso con un 11-4, salvo que Smiley y Drifkin hagan aquí la heroica. Con ese saltito se consigue salir de la zona de Gotas, le tira al molo, le va a pusear y se la pega. Juega con descaro, juega agresivo, todo con mucho sentido. Su OVP se llama Blessed by God, bueno, es la de Javax, en verdad, pero... Pero bueno, bien. Vendecida por Dios, yo me lo creo, yo también. O sea, por cómo está jugando... Y Drifkin que está obligado a jugar agresivo, se lleva a 6, vamos a ver, y Guzmán hace refresh sobre Drifkin, como siempre, Guzmán asegurando las rondas, 11-4, muy bien alfalfas. Vaya primera entrada de alfalfas, coreán. ¿Cómo cambia la película de una temporada a la otra en la que veías a Bascón empezando en el lado terro y decías agüita? Miedito, ¿no? Agüita de coco, espérate lo peor. Sí, señor. Y ahora completamente todo lo contrario. Lo que son las cosas, pues los que le han dado agüita de coco y en cantidades industriales son los chicos de alfalfas que han jugado, como decíamos, una primera mitad encomiable y a ver ahora, porque sí, nos vamos al lado bueno de Eretix. Eretix va a jugar agresivo. Pero coreán, no tienen mucho margen de error y lo de las pistolas y el ánimo de ser repetitivo ya lo hemos comentado hasta la extenuación. Pero es que es la verdad. Las pistolas de alfalfas dan miedo, dan auténtico pavor y como pierdas pipas, te puedes estar metiendo ya en un 14-4 y bye, bye. Bye, bye. Porque vas a jugar agresivo y no todas las rondas te van a salir bien y así que cuidado. Lo bueno para Eretix, evidentemente, que en el peor de los casados nos vamos a un cuarto mapa, siguen teniendo ese 2-1. Por supuesto. O sea, que hay mucho margen, evidentemente, pero oye, y lo mejor de todo, coreán, es que aunque acabara ganando Eretix y eliminara con un 3-0 al alfalfas, alfalfas está dando muy buenas sensaciones. Eso es. Y estamos viendo pelea. Se van a ir con la cabeza bien alta. Y se van a ir sabiendo que tienen a un diamante en bruto llamado Seifer que está siendo un auténtico escándalo. Completamente, ¿no? Muy contento, la verdad, por el rendimiento del alfalfas. Estamos viendo una película muy distinta a la película que se vio ayer. Totalmente, compañero. Sí, sí. Y nosotros que nos alegramos. La verdad es que sí. Ojalá un cuarto mapa, que además miras es un mapa muy bonito. Y si no, pues bueno. Que tiene opciones alfalfas, ¿eh? Ya te digo. Pues vaya, que se las tiene. Si me estás comentando que le han maneado 10 veces los chicos de Eretix es que ese miras muy trabajado no debe estar, ¿no? Sí, aparte no lo han jugado en SLO, al menos en los últimos meses. Y aquí solo lo han jugado una vez. Así que vamos a ver. La verdad es que la ronda de pistolas como siempre es muy importante ahora más que nunca. Pua, es que son muchas rondas, ¿eh? Son un buen saco. Sí, señor. Y además, lo he dicho, a ver las pistolas. Porque, uff. Las sensaciones que te da Seifer te dan sensaciones tremendo, tremendo. Pero muy buenas, ¿eh? Tremendo, tremendo. Luego, evidentemente, pues hay mucho trabajo que hacer. Y aparte, pues bueno, luego está siempre la asignatura pendiente de muchos jugadores que es el presencial, ¿no? El llegar a una LAN y seguir haciendo lo mismo. Claro, por supuesto. Esto es otra historia, por supuesto que sí. Pero, desde luego, las sensaciones, como decías, compañero… Contarete, que es un equipo muy agresivo, jugadores que te salen siempre saltando, jugadores complicados de pegarles esa bala, jugadores con unos timing muy raros, jugadores que te salen a des tiempo, por si te sale a des tiempo muchas veces, es complicado jugar. Hacen cosas muy raras. Claro, hacen cosas raras, de hecho, ¿no? Los humos que encima los tienes que seguir bien mirando, ¿no? Realmente es complicado. La bala está que ahora, dejan solo en el punto de B a Smythe. ¿Cuánto una ante Strat? Vamos a ver. Bueno, 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 las balas que están soltando, chico con la doble, aquí el Drift King, video que cierra, vale. Yo que estoy flipando. O sea, es que están disfrazados, Coren, ya le hemos dicho. Es que están disfrazados. Que no es Halloween, pero el Ethics se ha venido disfrazado. Cuando CT están disfrazados. Que hoy ya analizamos. O sea, o sea, lo tienen realmente muy complicado. Estamos hablando de un 11-4 en contra. Mira, ¿Vas a jugar así calmado? Sí, seguro. Seguro que sí, ¿no? Me juego un split en el A y ya está. Qué barbaridad. Y la ronda ha durado 15 segundos. Qué barbaridad. Y no te creas que han fallado balas, que vaya espectáculo. En fin. No se ponen nerviosos. Pues oye, el primer matchball, entre comillas, salvado por parte del Ethics. Sabíamos que la ronda de pipas era fundamental. ¿Y limpia ha sido? Y ha sido en práctica. Si no ha sido limpia, un poco le faltará. Yo creo que ha sido limpia, de hecho. Madre mía, lo que acaba de pegar. Y va a decir, cuidadito con las escetas, porque ya sabemos lo que es capaz de hacer J-Javi y compañía. Lo que pasa es que están jugando bastante atrás. Tanto Xico como Millian. Pues eso me gusta. Podemos decir… Porque eso es un síntoma de que el Ethics ya ha dejado el disrespect de Inferno para pasar a respetar a su rival porque hay un poquito de miedo en el cuerpo también. Podemos decir ya de nuevo que ha habido un cambio de hombre por hombre. Y esto Xico, la que la acaba pegando. Madre mía, Xico con la doble. Se lleva J-Javi a Trigo. Millian que llega a hacer la ayuda para llevarse a Othman. Y por lo menos ha conseguido efectivamente el plan. Va a ser solo una baja la que consigue el equipo de Alphalmas, pero han conseguido plantar y por lo tanto en la siguiente ronda podrán comprar seguramente. Y la fama es que la consiguió recuperar Smile, la que tenía Xico. Y lo que te comentaba, al final, bueno, Varón como ya sabéis defendía el punto de A junto con Xico. Así que de nuevo Millian ha hecho un cambio de hombre por hombre. Al final ya podemos decir que se ha quedado la posición de Varón, ya sea del bando terror o del bando 7. Y eso es algo digno de la alabanza. De cara a jugar portugués por lo que tú decías, porque muchas veces no tienes por qué estar acostumbrado a defender justo en los sitios donde defendía Varón. Y el tío se está atando como un guateo. Exactamente. Muy bien, sinceramente. Y además está topfragueando de 14 kills las que lleva el mejor de tu equipo. Eso no quita que luego cuando a lo mejor Etis tenga más trabajo previo pueda jugar más cerca de Kill Dream o lo que sea. O que lo cambie, pero por ahora. Ojito aquí, cuando agresivo, como tú decías, recordándonos a Giants, esa pareja de Roman Mutiris. Esto, ¿sabes? Te va a pasar y además esto también le piden la sangre, ¿no? Los portugueses haciendo también lo propio porque ha sido Millen el que ha puseado precisamente. Sí. Como Roman Mutiris le gusta pusear esa zona de main de A, se lleva la doble y Drift King, madre mía, la granada te la he dirigida. Seeking Grenade, buscaba calor corporal y se ha llevado por delante a Javi. Coge la WMP6 y como mucho holdeas el ángulo intentas conseguir una FAMAS o una M4 porque plantarlo tienes complicado. Se queda Drift King holdeando el punto de B solo. Pues va a ser difícil, sí. Está viendo los pies. Se lo acaba llevando perfectamente. Cierra la ronda sobre 6-7 ya. Las que lleva el equipo de Reddix. Cuidado que ha llegado la reacción nos ha hecho esperar. Corea, no han puesto el murito. Y quiero ver si Millen mantiene el arma. Lo mantiene. Rus y Cableatidina y MNA. ¿Y para qué quieres más? ¿Y si le estás saliendo de encima? Bueno, se puede quedar en la zona de Toro con ese arma. Vamos a ver qué es lo que hace. Tres jugadores ahí. Esto pinta el menú del día. Van a saco, ¿eh? Esto pinta. Sí, sí, sí. Es que esto está cantando. Madre mía, pues nada. Y de hecho, yo creo que ya se lo esperan los chicos de Alfalfos. normal. Mira, pero sí que le están tirando mollis en su base ya. Van a ir a buscarles a su casa. Les van a rastrear la IP y les van a buscar. Lo bueno es que lo están escuchando todo. Intenta tirar el spray. Cuidado con la búsqueda de información parte de la zona de medio. Sí, lo tiene que vender. Zona de calle tomada por la gente de Alfalfas. sea básico. Buah, buen HB. Tiene bastante daño, pero ojito, la ventaja numérica que ha durado poco porque Kill Dream ha puesto el empate de nuevo. 4-4. Esa baja es importante. Se queda solo con el AWP. A base ha conseguido una baja muy importante. Sí, sí. Zona conector. También se lleva Kill Dream. Cuidado, 4 para 2. El movimiento de Millón es bueno, lo que pasa es que el arma que tiene no le favorece. Exactamente, se lleva Havax. Ahora tiene que defender Trigo la zona de Benz. Se tira la flash. Es que con una UMP es bastante complicado. Aquí en condiciones normales guardarías, ¿no? Sí. Mira, Heretics haciendo algo impropio de ellos, oye. Va a salvar, sí. Me alegro, me alegro. Hombre, tiene sentido porque Millón tiene una UMP, la cambia por una K, los defuses que también los van a salvar. Millón probablemente pueda tirar, ¿no? Porque con el dinero que le quedaría más esos 600 dólares que se ha llevado con la K. Claro, tenemos a Smile con 2K, va a poder tirar, va a poder comprar. Yo creo que aquí, chapo, porque esto es algo que Heretics no hace habitualmente y me gusta que... Se dan cuenta rápido, sí. Porque se dan cuenta que se les va el mapa. 7 a 12. Alfalfas en el mapa completamente. Bueno, es bajo el jugador de Havax. En esta segunda mitad de Alfalfas y como decías Havax... Havax cogiendo la zona de convector, cogiendo las rotaciones, muy a lo que Millón ha hecho del bando Terro por parte del equipo de Heretics. Muy bien. La verdad que ha estado fantástico Havax y bueno... Se echa de menos un poco al señor Killdream, ¿no? Que estamos acostumbrados a que sea top fraggers siempre. Bueno, en esta ronda anterior consiguió una kill con esa OVP pero rápidamente le han tradeado y como tú decías en la primera mitad ha tardado bastante en conseguir la primera. Ha estado un buen rato con 0 frags, algo muy importante de él. 0-2-7 iba. Sí. De hecho. Pero bueno, al final ya son 6 para él y bueno... Cuidado porque estaba llevando precisamente a aquel primero a Havastrade, a Guzman muy rápido 4 para 4. Vamos a ver, le van a tirar el molo a Driski, vamos a ver cómo lo gestiona. Se quema mucho. Se estaba pensando si intentara pulsearlo. Buah, está en un problema Heretics ahora, ¿eh? Sí, porque este 4 para 4... Tienen 3 molos. Lo bueno es que tiene 3 molos. Utilidad hay, desde luego, sí. Javier 47, Trico A68, Guzman A76, bastante tocados. Pero es que están los 4 en CT, no viene nadie por conector ni por espalda. Le queda un molo a Trigo, vamos a ver cómo lo gestiona, es importante ese molo. Yo lo he tirado. Guzman que se acaba llevando a Mio, Mshiko que acaba con J Javi, Guzman con la doble sobre Drifkin, y Guzman que lleva 3k en esta ronda. Ronda 2, madre mía, 6. Espectacular. Se queda sin tiempo y ronda para Alfalfas. Sí, Siko que intenta pulsear pero Trigo cierra. Y ronda para Alfalfas como comentaba en Corea en 14-7, creo que nos vamos a ir a mirar, creo que nos vamos a ir a mirar porque 8k tiene milion, no sé si van a poder maquillar aquí una compra, a ver cómo lo distribuyen, cómo gestionan esta economía. A ver qué van a hacer. A VP, así, del tirón. Sí, se la tira Smile y el resto compra por encima de 2k. Esto es muy Navi, todos los huevos en la cesta de Smile. Esto es muy Navi, completamente. Depende en total y absolutamente del auper de Team Heretics. Como sabe que tiene problemas económicos y como estás jugando contra Heretics, sé que hace, pues me quedo en la zona de señal y esperando a que vengan. Y posiblemente le salga hasta bien. Pues sí, pues mira. Y encima se va a Smile y el jugador que tenía a VP. Pues esto es lo peor que le podía pasar para la gente. La recoge Killdream y sinceramente Xenium, salvar ese AWP tiene que ser tu prioridad en esta ronda. Sí, ¿no? Sí, porque además ahora mismo Killdream que no tiene ni Kevlar siquiera es un poco... Huele a miras. Es que huele, sí, porque esta se va a la ronda casi 14 y bueno, de economía no sé cómo van a estar Heretics a la vuelta, pero... Lo lee muy bien Alfalfas, también es un poco de libro, es decir, Res Heretics, sabes que tienen problemas económicos, tengo AWP... si se está esperando este busteo, yo creo que lo ha escuchado. Sí, lo está haciendo muy bien Alfalfas, está jugando muy tranquilo, lo está leyendo muy bien. Woodman se consigue llevar a Million y... 5 para 2, va a ser muy complicado y como tú decías, la idea es que Killdream con Shea guarda este AWP. De pronto se acaba y tiene que ir a por él. Uy, y la que le acaba de soltar a J Javi. Madre mía, Drift King. Vamos a ver cómo lo priorizan, obviamente, primero plantar, Drift King agresivo yendo por la zona de ventilación, lo han escuchado. Pues a ver qué hacen, Se la juegan, porque... Japa sea Drift King y Trigo ser Killdream. Pues no salvan el AWP, se la intentan jugar. 14-7 y... sigo comprendo lo de que huele a Mirash, Corean. Sí. Ya, se han venido arriba, han conseguido estas dos bajas y han intentado el retake y el 2 para 3. A ver, ya en la primera parte se veía que, como tú decías, los Eretix no estaban en el mapa. Además, echaba de menos, como tú también comentabas, compañero, a un tal Killdream, que es una de las claves de este equipo. Sí, como chimpato. Y se juntan el hambre con las ganas de comer y al final se te escapa este caché. Curioso, ¿no? El pick de Eretix que... Se queda solo Minion en el punto de A, se la van a jugar muy agresiva, falla bastante, se lleva Guzman, se lleva el segundo, dándole la vida completamente, Minion. Trigo consigue la baja sobre él. Bueno, se apoya por parte de Chico desde la zona de calle. Es un 4 para 2. Javas a 34 de vida. Javas desde la zona de Hebe, mirando la zona de coches. Chico desde la zona de barriles, de Tóxico. Amarillo contra Javi. Esa barra solo sobre Chico. Diskin sobre Javi. Y se queda Javas contra tres jugadores que le han subido a la zona de Eléctrico. Se lo consigue llevarle. Es un 2 para 1. Ha tardado mucho la info, ¿no? Porque ha matado a Kildrim y estaban buscándole el main cuando sabían que estaba en pasarela. Han tardado mucho, ha conseguido hacer muchísimo daño. Pues es que el poco más... No tiene compra ahora. O sea, van a tener muchos problemas económicos. Vaya destrozo económico y que acaba de hacer Javas desde pasarela. Qué barbaridad. Completamente. Bueno, consigue salvar ese OVP y lo que te estaba diciendo. 3, 700, 5, 3, 300, el dinero, mal, mal, mal. Y que Drimal de dinero también. No puede hacer tanto daño un jugador ahí. Ahí la... La información era buena. Es Kildrim, yo creo que está un poco fuera del partido. Porque ya te digo, ha tardado en dar info una barbaridad. No sé si es ahí la barrera del lenguaje, la barrera idiomática o simplemente no está fino hoy el portugués, pero bueno, hoy no, en este caché, porque el resto de mapas la verdad que ha estado muy, muy bien. Es bastante inteligente lo que ha hecho Seid. Ronda que sabes que tiene en compra, sabes que pueden ir un poco forzados y eso implica que quizás Milia te vaya a jugar agresivo en la zona de Main de A otra vez. Por lo cual, lo que está haciendo Seid, la verdad es que Seid, bien. O sea, lo está leyendo bien. Lo de Seid ya... Da igual el mapa, da igual la situación, por encima o por debajo en el marcador. Tiene sentido todo lo que hace bastante bien. De hecho, pega el tiro y se va, ¿eh? Porque obviamente Milian con esa WMP está obligado a jugar agresivo en la zona de Main de A. Es buenísimo, Seid. No sé si estamos asistiendo al nacimiento de una estrella coreana, pero ojalá. Chicos, el Fafas intentando ganar esta zona de medio. Esmael ya muy tocado. El Fafas está jugando muy bien, ¿eh? Buena Drifkin ahí, pero acaban con tantos Spry. Te digo, se ha callado la baja, pues es un 5 para 4. Y Esmael se queda a 16. Se tiene que ir, vende en la zona de medio. Rotación que está llegando por parte de Milian. Se ha callado a Trigo, uno de los que había acabado muy tocado, pero 6 se lleva también a Kildri. Javas con Milian. Madre mía, Esmael la que acaba de soltar. Y Sico se va a 6. Cuidado que la pueden salvar. Control de hace 4. Javi se va a Sico. Saca, tiene un jugador cerca. Saca el… ¡Oh! ¡Se pasa! Y Javas le cubre la espalda a Javi y consigue cerrar esta ronda que se queda 7 de vida. Se habían cruzado prácticamente en el hubo y es una mala suerte, ¿no? Que justo el que quede con vida sea Esmael, que es el que tiene la VP, que para esta ronda le hubiera venido mucho mejor un rifle de asalto. Pues una auténtica lástima y cuidado, ¿eh? Cuidado porque… Mirás, está más cerca, Cori. ¿Cómo huela, mirás? Bueno, bueno, bueno. A ver si salvan este match point. Tiene 7 a disposición el equipo de Alfalfas. Se la juega agresiva al punto de B. Déjame tocar a Driskin. Trigo se lo lleva. Kedrin consigue acabar con Trigo. Buen refrag. Le come la espalda a Guzmán. Bien, Guzmán siempre. Y Guzmán se lleva a Kildrin. Sico se lleva a Guzmán. Como siempre, la ronda muy rápida. Madre mía, explosiva cuanto menos dos para dos y los jugadores de Alfalfas que deciden dar la vuelta a cambiar el rumbo de la ronda muy inteligente. Sabadores de que ya habían rotado todos los chicos de Eretix y que van a tener un punto de A prácticamente vacío. Eretix lo que tiene que hacer es conseguir esas AKs e intentar hacer el dos para dos. Bueno, de momento es una UMP, la acaba cambiando Million y no tienen defuse. Utilidad, solo un MOLI. Va a ser muy difícil el retake, Corea. Sico necesitaba arma, al final es una MP7 con lo que se lo va a jugar y pinta complicado, sí. Pinta muy, muy complicado, pinta que esto va a ser un 16-8 y pinta que Alfalfas en los mapas. Million, million le da el caco a Havax y se queda solo 6. Hay Havax innecesario, se trabe, asomar ahí al duelo. Das tiempo, te metes en la zona adecuada, tiran el MOLO para limpiar precisamente esa zona que estaba comentando y sé que va a dar mucho tiempo desde la zona de main. Se tira el humo, se consigue para el primero y se lleva segundo, tenemos tercer, cuarto mapa, perdona, nos vamos a mirar mapa para el equipo de Alfalfas este caché. Gracias. 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 Gracias.